Hola chicos, bienvenidos a Planta Popó. Bueno, hoy estamos en el estómago por fin de Cartoon 2. Bueno, le voy a llamar. Y no sé si aparezca por aquí, si clonó y se metió, pero no tengo ni idea. Bueno, vamos a ver en 15 horas. Vamos a sacar la cámara. Vamos a sacar la cámara. Es un adulto, ya puede tomar decisiones. Es un adulto, ya puede tomar decisiones.